Bienvenidos a todo este nuevo video, en este video vamos a ver las propiedades de la serie Acuérdense de esto, cuando el límite, cuando n tiende a infinito de una sucesión da un valor distinto de 0, entonces diverge, cuando estamos hablando de propiedades de serie pero si le da igual a 0, entonces este criterio no decide, o sea no va a decidir si converge o diverge Acuérdense bien, solamente cuando se cumple esto diverge Bien, vamos a ver aquí, en este caso tengo la serie, desde n igual a 1 hasta el infinito de toda esta sucesión ¿Cómo hacemos? Lo primero es aplicar esto, apliquemos el límite para ver las propiedades El límite cuando n tiende a un valor de infinito de que tiene una sucesión a su n En este caso mi sucesión, en esto, acuérdense que esto es la sucesión siempre Entonces aquí lo ponemos, sería de a sub n, sería igual al límite cuando n tiende al infinito Y bueno, aquí escribí un b de a n, pongo toda la expresión que sería n al cubo menos 2 sobre 6 a la n a la tercera más n menos un valor de 1 Bien, apliquemos el límite Sería igual a qué? Este si lo emplazo en n en infinito me da acá, en determinación infinito Y acá seguro me da infinito porque son dos polinomios Entonces aplicamos hôpital para cada uno, derivamos arriba y abajo Pero en este caso nos damos cuenta primero, como son polinomios, el grado Los dos son del mismo grado, de grado 3 Entonces tranquilamente vamos a sacar los coeficientes principales En este caso el de arriba tiene un 1 El n elevado a la 3, ¿qué posición tiene? Tiene un 1 El de abajo tiene un 6 Acuérdense, si tuviera un menos, este menos también saldría En este caso no tiene Bien, salen los coeficientes con su signo Bien, entonces el límite me da 1 sobre 6 ¿Este valor cómo es? ¿Es distinto de 0? Sí, ¿no? Es distinto de 0 Porque 1 sobre 6 es distinto de 0 Entonces diverge, entonces podemos decir que esta serie diverge Bien Ahí aplicando las propiedades No vayan a querer poner, digamos No vayan a querer equivocarse cuando el límite tiende a infinito Y quieran decir Ah, entonces si era distinto, diverge Si era igual, entonces converge No, el criterio no va a decidir Si es igual a 0 Y ustedes quieren decir que converge Esto está mal ¿Sí? No se puede eso Bien, tiene que cumplir estas propiedades ¿Sí? No En el siguiente video vamos a ver, digamos, otras propiedades también Así que vamos a aplicar Pero tengan en cuenta eso Para esta propiedad El cinto de 0 diverge Pero si da igual a 0 El criterio este no decide Bien chicos, nos vemos en el próximo video Espero les haya servido Si practiquen Y bueno Suscríbanse al canal y nos estamos viendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video